¿Qué es la catástrofe humanitaria? ¿Qué es la catástrofe humanitaria? Mucho menos que ese gobierno afgano que Estados Unidos le invirtió 20 años y miles de millones de dólares en entrenamiento pues iba a salir huyendo de esa manera. Hemos visto las imágenes en el aeropuerto, son imágenes desgarradores de miles y miles de afganos tratando de irse del país, aferrándose al tren de aterrizaje del avión. Ayer murieron unas siete personas en esa situación, matándose por subir a las escaleras, por subirse a cualquier avión que salga. Y bueno, las tropas estadounidenses cada vez están llegando más, preparándose para evacuar del país, no solamente al personal estadounidense, al personal diplomático, pero también, y esto lo prometió el presidente Biden, dice que van a ayudar a salir a todos los traductores y los demás trabajadores afganos que durante las últimas dos décadas pues trabajaron para personal estadounidense y cuyas vidas podrían estar en peligro ahora a manos del Talibán. Según hemos visto en las imágenes ya la situación ha cambiado en las calles, ya estos rebeldes ya están en el Palacio Presidencial, ya se tomaron las instituciones, ya están andando armados por las calles con armas que alguna vez Estados Unidos le llevó al ejército de Afganistán y ya las mujeres que habían logrado grandísimos avances, que habían empezado a estudiar, a salir a la calle solas, a ir a peluquerías, pues están totalmente tapadas nuevamente, están quitando los pósters de las calles en que salen mujeres con la cara descubierta y maquilladas y nuevamente están yendo a la clandestinidad, se están escondiendo. Ayer pude entrevistar a un traductor que me dijo que él tiene a su mamá, a su esposa y a sus hijas escondidas porque sabe que los talibanes en cualquier momento las pueden llegar a matar. La reacción del lado demócrata ha sido de cerrar filas en su mayor parte en torno al presidente Biden, si bien criticaron no la salida sino la manera en que se ha realizado, pues han cerrado filas en torno al mandatario y dicen que Estados Unidos no podía quedarse en ese país peleando durante décadas una guerra ajena. Pero hay un grupo bipartidista de congresistas, demócratas y republicanos que le están pidiendo al presidente que le dé visas especiales a muchas mujeres, a mujeres que fueron líderes durante esta época, a mujeres activistas porque enfrentan la posibilidad real de que las vayan a matar. Por su parte, el presidente Biden dijo en su alocución al país ayer que miles de afganos van a ser traídos a este país, que van a ser llevados a bases militares en donde se va a estudiar si califican o no para visas humanitarias especiales precisamente porque sus vidas correrían peligro de quedarse en Afganistán. Dice el Departamento de Defensa que esta evacuación va a ser una evacuación masiva. Pero nuevamente la oposición dice que no es solamente el hecho de que Estados Unidos se haya salido de Afganistán, sino la manera en que se salió, que haya permitido que el Talibán haya liberado de las cárceles a terroristas talibanes y también de Al Qaeda, que ahora representan una amenaza para Estados Unidos y para el mundo. El presidente Biden dice que la salida de Afganistán la negoció Donald Trump, pero él es un hombre que no es novato en la política y él está consciente que esto está ocurriendo bajo su mando y que su legado podría depender del desenlace de esta situación, una situación que genera nervios en el mundo entero.